Noticias, actualidad ¿Qué te pareció? ¿Cuánto aguanta el bebé de un pañal? No, que digo, lo hablábamos con Julieta que para una etapa nos parecía como pobre Claro, pero vos estás opinando mucho y ¿qué tenés que decir? ¿Hiciste el rompecabezas que te dejé? Pero no entendí para qué me saqué Eran un montón de piezas No, eran mil piezas Al final no sabemos qué figura era Pero sabés que tiene estrabismo ¿Eh? ¿Y la nota de hoy? Te doy una oportunidad y ¿qué haces? ¿Te pones a opinar? ¿Que sos periodista? Somos periodistas No son periodistas Bueno, la cosa es que me quedan unos espacios para que Bueno, tal vez, si tienen suerte Entren sus noticias Vamos, empecemos con los títulos de una vez Cuando quieras Pinca Los chapistas y sacabollos cortaron corrientes y callao en protesta de que hace mucho no graniza Macri no ganaría para sustos Me parece simpática, me da ganas de reírme Porque ellos los sacabollos sacaron muy buena plata Pero nunca más granizó, o sea, les duró poco el curro Y de alguna manera le están echando la culpa al gobierno de la ciudad, ¿no? Pensás en eso que te dije de lo de la ropa, de la ligereza Así tus notas van a empezar a subir Y de repente Fábregas Para negociar con los asambleístas de Gualeguaychú Les ofrecieron que abandonen fragmentos y que corten el puente de Avenida San Martín ¿No? Como para ir tirando Le dijeron, te damos un postre Hasta ahora no hay resultados, pero es lo que le van a ofrecer Vos creo que tenés un problema enorme en cómo encarás la realidad Porque, por ejemplo, si vos tomás el corte de Gualeguaychú, ¿no? Ese es el corte de Gualeguaychú ¿Cuántos peluqueros le dieron ese nombre a un peinado especial? Ahí ya tenés una nota ¿Sabés qué? La voy a hacer yo La voy a hacer yo ¡Pink! Último momento El violador de Recoleta volvió de sus vacaciones Y está con todas las pilas para seguir de Rotation ¿Y vos estás dispuesta, como periodista Para brindarte al violador? No, ¿qué está diciendo? ¿Y el periodismo dónde está? Está en las noticias, en todo lo que venimos trabajando Pink, Pink, Pink ¿Qué? Fábregas Israel Pink, Pink ¿Qué? Fábregas Israel dijo que sigue bombardeando Porque los misiles se les estaban por vencer Y les daba no sé qué tirarlos sin usar Es interesante, como mínimo es interesante No podés... Mirá, a mí me parece... Es la explicación oficial Me parece que conociendo la religión De los que mantienen Los que controlan Los que deciden el destino de este diario Que quiero que me tiren nombres ahora Del diario Julián, Teban, Jorge Mirá que graciosa Sacate la remera ¡No! Sacate la remera ¡No! Fábregas Sacate la remera ¡No quiero! Fábregas ¿Qué va a decir de nosotros? No sé Es un diario... Hay gente que compra el diario Hay gente que compra el diario Y hay gente de esa gente que compra el diario Que es española ¿Eh? ¿Y cómo se van a sentir? Sensibilizado frente a esa noticia que vos ponés Sensibilizado, sí Fábregas Sí, señor Fábregas, atento Fábregas, ¿me está mirando? Sí Míreme a los ojos, Fábregas ¿Qué pasa? Muy bien, adelante Santuario del Gauchito Gil En la embajada de Estados Unidos Se creyó que el rojo era por el comunismo Y bombardearon Mercedes ¿Cómo harías la nota? Tengo dos fotos del bombardeo Y una de Mercedes Morán Estaría muy bien completando O que opinen varias Mercedes Mirá, la verdad que me gusta el tema Me parece un tema relevante Y pertinente para estar Sí, está bueno Pero, ¿sabés qué? Me parece que va mejor agarrarlo por... Gauchito Gil ¿Buen nombre para un trago? ¿Sabés qué? ¿Lo querés hacer vos? Sí Bueno, lo voy a hacer yo No Pink, adelante Pink, adelante La industria del porno También dice estar en crisis Está pidiendo ayuda Parecería que la iglesia no quiere aportar ¿Hortivas? Y pero conseguimos algún tipo de canje con eso ¿Cómo es? No, en realidad es Vamos a preguntar en una parroquia Si no quieren poner plata Para que no cierren los sites con pitos Pero me parece que estás Desviando el foco de atención Si no conseguimos un canje con una nota de porno Está mal hecha la nota Me parece a mí Y lo que me parece a mí es Fábregas, adelante Todos tienen algo Carlos Bianchi aseguró que no se meterá en el trabajo de Isquia Y agregó Yo respeto mucho a los títeres Estoy triste ¿Por qué? Estoy conmovido No, tonto ¿Qué pasó? No, no Me parece que... Tenemos un montón de títulos Estamos trabajando día y noche duramente Estoy decepcionado Creo que... ¿Por qué? Porque sí, porque veo que han trabajado laboriosamente Y me dan ganas de sacar las notas Sí De ponerlas Sacarlas Ponerlas y sacarlas Y de repente cerrar el diario No, no, no ¿Saben qué? Voy a cerrar el diario Y lo voy a cerrar con un candado Está volviendo a su carro Y lo voy a cerrar con un candado